En la noche, en la noche y en la noche, vemos que ahí la llave a la parcuría y nos dan un drive por todas las parcurías. Hasta la noche. Es bonito. Este parque es grandísimo, hombre. ¿Tenemos que venir aquí, hombre? A ver. ¿Vale? ¿No lo más? Dove el placer. ¿Vale? Sí.